hola amigos bienvenidos al DATCLUB, hoy vamos a seguir nuestros partidos random, así es que vamos a comenzar, vamos primero a cambiar la dificultad porque la vez pasada no nos gustó ganar tan fácil le ponemos en experto y de ahí le damos play ya jugamos de visitante, como siempre partido, no siempre la common ball, un amistoso vamos a jugar con el Inter, vamos a jugar con el Milan y un equipo de Argentina que dicen independiente el River va a ver un clásico de Boca Juniors que le ganó la Inter Continental al Milan entonces vamos a ver qué cosa pasa hoy día vamos a ver vamos a ver si este modo debe ser difícil o si también resulta que somos de los mejores y tenemos que volver a dejar la subida vamos a ver por la derecha están agresivos ya están agresivos todos pero nosotros tenemos un equipaz aparte que siempre me olvido poner el Meignan de Arker yo creo que están jugando contra Tarzan pero igual así vamos a ganar y nos quedamos atrás nos vemos técnicos gracias a Bridgestone como siempre acá auspiciándonos bueno fuera nos dirá algo los amigos de Bridgestone ahí vamos con el primero a ver no se le hace a robar que malo Brahim entra bene sul pallone que finisce el palo lateral si pasa nudo ahí vamos vamos la cora buena atención de allí benedetto confusión es cuarentena único los sueños argentinos están ahí Brahim Díaz vamos a ver mira que viene no nada nos deja un tirar no bueno o sea no no eso tiene sentido no ahí está no ¿por qué? me la siento me la siento que está a ver bien ahí está se fue se fue no pasa nada Soto no rafalea si esta temporada es tanta cosa acá viene el gol miren no 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 decía el gol de ellos no 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 baila baila se baila quién es en milán combate el calcio de inicio de esta segunda fracción ahí está no para adelante pasa la púl goll goll que no es Girón gollito uno a zero uno a zero es junior junior uno a zero perfetto ad vincula de esta casi no se empatan están atacando ellos nada no no pasa nada esta tata si pasaba eso ahí está nos vamos dale corre 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 retira no no pero ¿por qué no rematas? ¿por qué eres así? entrada pulita sul palone nuevo proceso si están agresivos muerden los tobillos no va a ser fácil ya lo vi entra 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 no que malo rexona para unos axilas perfumadas lo que estábamos viendo casi saque del fondo ya fuimos F esta tata fa un arbitro a casa maria al menos l'arbitro de día está gentil dice mejor no molestamos a nadie y se acabó gente 1 a 0 para nosotros dice baila 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 perfecto 1 a 0 ganamos victoria como siempre no se olviden suscribirse nos vemos a la próxima